Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como desvincular mi cuenta de Spotify en una consola PS4 paso a paso. Uno de los avances de las últimas generaciones de consolas es la posibilidad de conectarte a internet e instalar aplicaciones móviles como Spotify, ya sea para escuchar música, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado muchísimo acerca de todo esto, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como desvincular mi cuenta de Spotify en una consola PS4 paso a paso, por lo que si quieres conocer un poco sobre este tema, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Spotify es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación bastante interesante, ya sea para escuchar música, crear una lista de reproducción, etc. Pero una consulta que nos han estado realizando muchas personas es acerca de cómo desvincular mi cuenta de Spotify en mi PS4. Y es que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Para esto lo único que debes hacer es dirigirte a tu PS4 y vas a buscar tu sesión. Luego simplemente debes ingresar en la aplicación de Spotify y abre el apartado de configuración y pulsa donde dice cerrar sesión. De esta manera estarás cerrando por completo tu sesión de Spotify en tu PS4. También lo puedes hacer desde el gestión de cuentas. Para esto simplemente te diriges a la gestión de cuentas de tu consola y vas a buscar la aplicación de Spotify. Simplemente vas a desvincular tu cuenta de Spotify y listo. Y déjame decirte que luego para iniciar sesión en Spotify es bastante sencillo. Buscas la aplicación, introduces los datos y listo. ¿Y tú? ¿Pudiste desvincular tu cuenta de Spotify de tu PS4? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.